Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida Dios les bendiga a mis amados hermanos que privilegio poder estar una vez más en la intimidad de sus hogares es para mi un gusto poder saludarlos y dirigirme a ustedes agradeciendo a Dios primeramente por su bondad y por permitirnos estar en este lugar con vida, con salud y con bendición doy gracias a Dios por la vida de mis hermanos que ustedes no los ven allá en casita pero hacen un trabajo muy especial acá en los estudios de Canal 27 Dios bendiga también a nuestro hermano que está en producción un hombre que Dios ha puesto para bendecir la vida de muchos a través de su trabajo así que en esta hora quiero invitarlo a orar para que juntos meditemos en la bendita palabra de nuestro Dios en esta bendita mañana Padre en el nombre de Jesús oro esta mañana Señor pidiéndote el favor de tu espíritu para que nos permitas Dios eterno llevar a cabo esta enseñanza de tu palabra y podamos hacerlo con la humildad la sencillez y el respeto que tú te mereces Padre como Señor y Dios pero también te pedimos que esta palabra vaya con el poder de tu espíritu para que todos aquellos que escuchen puedan recibir Dios mío fortaleza puedan recibir motivación e inspiración para poder llevar a cabo Señor amado la labor que como iglesia debemos cumplir Señor en el nombre de Jesús oramos amén esta mañana quiero meditar bajo el título la evangelización debe empezar en casa la evangelización debe empezar en casa evangelizar a la familia y a los amigos es una buena estrategia para comenzar a ganar almas para Cristo quiero invitarlo que vaya conmigo al evangelio de Juan yo les decía la semana pasada vamos a llegar al final de esta enseñanza en el libro de Hechos pero hoy nos vamos a basar en el evangelio de Juan y siempre vamos a hablar sobre la expansión del evangelio a nivel mundial muy bien San Juan en su capítulo 1 versículo 35 al 46 la Sagrada Escritura dice el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo he aquí el Cordero de Dios le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús y volviéndose Jesús y viendo que le seguían les dijo que buscáis ellos le dijeron Rabí que traducido es maestro donde moras les dijo venid y ved fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús este halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme y Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y Pedro y Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel de quien de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret dejamos hasta aquí esta lectura porque luego viene la pregunta y dice Natanael de Nazaret puede salir algo bueno le dijo Felipe ven y ve quiero entonces basarme como ya dije en el título la evangelización debe comenzar en casa y evangelizar a familiares y amigos es una buena estrategia para comenzar a ganar almas para el reino de Dios ya que el reino de Dios puede hacerse grande cada día si cada uno de nosotros si todos nosotros los que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo y hemos sido lavados con su sangre ponemos de nuestra parte y hacemos lo que tenemos que hacer es necesario que para cumplir con la gran misión de ir por el mundo y hacer discípulo a todas las naciones comencemos en casa no necesitamos ir a otros países yo decía el domingo pasado usted no necesita irse a preparar a una prestigiosa academia una universidad un seminario para poder testificar de Cristo hoy le digo usted no necesita ir a los países lejanos si Dios no lo quiere llevar para allá pero usted puede ser un testigo de Cristo ahí en su casita en su familia con los suyos con sus amistades en el trabajo en el colegio quizás en la universidad o en cualquier lugar donde usted se mueva ahí puede ser testigo del poder de Dios y podemos hacer como dije la semana pasada como la primera evangelista del Nuevo Testamento la mujer samaritana siendo consciente de la necesidad de su pueblo y reconociendo que Jesús era el Mesías el salvador del mundo fue corriendo a testificarle a la gente de su pueblo a la gente de su ciudad para que pudieran escuchar el mensaje de Cristo yo quiero invitarlo a que vaya conmigo a San Juan en su capítulo 4 y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de aquella mujer sea bendito el nombre del Señor que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho yo le decía que evangelizar a los amigos a los familiares es una buena estrategia pero que mejor testificarle de Cristo a quienes nos conocen y quienes saben quienes somos y quienes hemos sido mi amado como podemos entonces nosotros o como puede usted y yo seguir llevando a cabo la tarea de evangelizar podemos decir en primer lugar que Juan el bautista es un ejemplo él comenzó o empezó evangelizando y presentando a Jesús a sus discípulos él es un ejemplo para una evangelización efectiva Juan no sentía temor de que sus discípulos lo dejaran o lo abandonaran Juan sabía que era el momento de presentarle a Cristo a sus discípulos a sus alumnos y que que lindo sería quizá esté hablando en esta mañana con un maestro con una maestra y que maravilloso sería que usted comience testificándole de Cristo a sus alumnos aquellos que esperan una respuesta a la vida porque lo que escuchan en el medio social quizá sea todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos dice el mundo está lleno de cosas y ofrece diversidad de ideas que muchas veces riñen con una moral riñen con la propia ética pero si como Juan nosotros nos proponemos testificar de Cristo no solamente rescataríamos los valores no solamente la gente entendería lo que significa ética sino que también reconocerían su propia necesidad de alcanzar el perdón de nuestro Dios Juan tuvo el honroso privilegio de ser el precursor de nuestro Señor Jesucristo tuvo el honroso privilegio de presentarlo al mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero aparte de eso Juan cumple una función personal porque él presentó a Cristo en persona mientras que los demás apóstoles perdón los demás profetas vieron a Jesús de lejos no tuvieron el privilegio como el que tuvo Juan si podemos ver nosotros Isaías mi amado hermano presenta a Jesús como el Cordero que es llevado al matadero Isaías capítulo 40 perdón 53 7 Isaías 53 7 pero lo más interesante aleluya es que Malaquías presenta a Jesús como el sol de justicia que traerá sobre sus alas salvación vamos a ir primero a Isaías 53 7 angustiado él y afligido no abrió su boca como Cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus esquiladores enmudeció y no abrió su boca en pocas palabras Isaías está viendo el sacrificio que Cristo va a ofrecer por nuestros pecados el sacrificio que Dios aceptaría como propiciación por nuestras iniquidades Isaías está viendo la figura del Cordero que representaba a Cristo en el Antiguo Testamento y lo está viendo cumpliendo una función en la cual nosotros hemos sido beneficiados por eso mi amado hermano y amigo que interesante es meditar en la palabra y ver como el Señor en su bondad inmensa nos permite el privilegio de poder nosotros ser ahora los beneficiarios de esta palabra vamos a ir a Malaquías en su capítulo número 4 y su versículo 2 aleluya más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada aquí estamos hablando el profeta Malaquías está presentando los beneficios de la muerte de Cristo aquí Malaquías está presentando los beneficios que tú y yo hemos obtenido gracias a que Cristo se ofreció como el cordero que quita el pecado del mundo porque Isaías dice eso cuando alguien ofrecía una ofrenda por el pecado podía ser un cordero pero el animal a la hora de estar en el altar aparte de ser atado de pies y manos venía el que ofrecía el sacrificio ponía la mano sobre la cabeza de aquella víctima y a la hora de degollar a este cordero aquel moría en nombre de quien tenía las manos sobre la cabeza del animal pues cuando Cristo murió en la cruz murió por todos nosotros llevó nuestros pecados a la cruz los clavó juntamente para darnos libertad y hacer de nosotros un pueblo nuevo un pueblo diferente un pueblo que creyese y fuese santo para la gloria de su santo nombre muy bien así que mi amado todos los profetas entonces con excepción de Juan pudieron ver a Jesús de lejos pero Juan tuvo el privilegio de poder verlo y presentarlo en persona al mundo muy bien Juan al presentar a Jesús establece la base fundamental de la salvación en primer lugar Juan habla de la eficacia de la muerte de Cristo y ahí el cordero de Dios que quita el pecado esa era la eficacia de la muerte de Cristo yo estaba pensando mi amado cuántos hombres han muerto después de Cristo o antes de Cristo personas ilustres que dieron un aporte para la sociedad personas que quizá dejaron huella en su medio en su contexto pero nadie murió ofreciendo un beneficio en su muerte para la sociedad la muerte de todo ser humano como dice Emanuel Levina es un viaje al más allá es un viaje sin retorno pero Cristo murió y resucitó al tercer día Cristo murió fue sepultado quizá los mismos demonios celebraron la muerte de Cristo pero su derrota más grande fue que al tercer día mi Señor tu Señor y nuestro Señor se levantó de la tumba y esa es nuestra victoria eso es lo más hermoso de nuestra fe que podemos nosotros cada día fundamentar en la bendita palabra así que Juan entonces presenta la efectividad de la muerte de Cristo reconoce la eternidad de Cristo al decir es antes de mí aquí hay algo que yo le explicaba a la iglesia el día domingo y les hacía ver que Juan y Jesús no sólo eran primos en lo humano sino que eran contemporáneos en su nacimiento porque Juan nace seis meses antes del nacimiento de Jesús podíamos decir que Juan era mayor que Jesús en edad pero no en eternidad y Juan podía decir yo soy el mayor que que él pero él reconoce que Jesús no tiene principios que Jesús es eterno y por eso él dice es antes que mí pero es más poderoso que yo alabado sea el nombre del Señor número tres admitió que Juan fue sólo enviado para bautizar con agua un bautismo de arrepentimiento un bautismo que llamaba a la reflexión Juan dio un mensaje en la que invitaba a la gente a prepararse para la pronta venida o aparición de nuestro Señor Jesucristo que privilegio más grande verdad ser el pregonero y decir ya aparece ya vendrá ya está a las puertas el Mesías prometido mi amado hoy quiero decirte algo así como Juan tuvo el privilegio tuvo el honor de presentar a Cristo al mundo en su primera venida tú y yo tenemos el honor el privilegio de anunciarle a la gente que se prepare de anunciarle a la gente que vengan a Cristo porque pronto vendrá no como salvador no como sanador no como el hombre que va a venir a alimentar a las multitudes él viene como soberano como soberano que es y ha sido él viene ahora para juzgar y para reinar con su pueblo por eso mi amado usted y yo tenemos ese honor ahora de decirle a la gente que se prepare porque Cristo está a la puerta hoy Dios me ha dado el privilegio de decirte a ti quizá esté hablando a alguien que se ha alejado de la iglesia alguien que se ha retirado y ha abandonado sus principios cristianos te digo en esta hora prepárate Cristo viene si Juan tuvo el privilegio de anunciar a aquella gente que Jesús estaba a la puerta hoy te podemos decir y hoy podemos reconocer que nosotros para este tiempo también estamos anunciándole al mundo que Cristo pronto viene ese es el mensaje determinante mi amado es necesario entonces que entendamos que para poder comenzar a testificar de Cristo comencemos en nuestra casa tiene ventajas comenzar en la familia y amigos pero también tiene desventajas las ventajas es que quienes conocen nuestro pasado es nuestra familia quizá nuestros amigos y quienes van a ver ese cambio que el Señor opera en la vida de todo creyente van a ser nuestros familiares y amigos pero la desventaja es que si no hay un cambio en nuestra vida que si no hay una mejoría en nuestra forma de vivir los primeros en podernos rechazar van a ser nuestra familia por eso mi amado yo te invito en el nombre de Jesús para que tomes en consideración lo que Juan hizo presentar a Cristo a sus discípulos a sus alumnos a los de casa y luego darle seguimiento a estas personas mi amado hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres como Juan el Bautista que no había en su corazón avaricia que no estaba trabajando por un reino personal que no estaba buscando la manera de atraer gente a sí mismo sino que Juan el Bautista buscaba la forma de que aquella gente se convirtiera de sus malos caminos y se volvieran a Dios eso es el trabajo que debemos hacer yo le decía a los hermanos es necesario que podamos nosotros sobre todo entender que Dios no nos ha llamado a presentar nuestras banderas denominacionales Dios nos ha llamado para testificar del poder que cambia que transforma y por eso mi amado es necesario que usted y yo podamos entonces tomar en cuenta esto comencemos en casa eso le sucedió eso hizo Jesús con aquel varón que estaba poseído en Galara después de su liberación quería aquel hombre ir con Jesús pero Jesús le dijo no vete a tu casa y cuéntales cuán grandes maravillas ha hecho el Señor contigo comience en casa comience con sus amigos con sus conocidos y usted es un buen misionero dentro de su familia porque Dios lo ha puesto a usted como luz en medio de sus amigos y familiares que Dios le bendiga será hasta el próximo domingo cuando volvamos una vez más a presentarles una enseñanza más de la palabra padre gracias en el nombre de Jesús por permitirme Dios compartir esta palabra con tus hijos e hijas señor amado yo espero que esta palabra despierte en nosotros el interés de hacer lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia en el nombre de Jesús te lo ruego padre amén y amén que Dios los bendiga gracias por su atención esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual este programa es una producción de canal 27 predicamos la verdad 27